Del primer disco, los que se saben este canto, los invito a que todos nos pongamos de pie Vamos a decirle al Señor, Tú eres mi fortaleza, canta junto con nosotros todo lo poder de Cristo Tú eres el que me da la fuerza, aleluya, de pie, ayúdanos en cantar, gloria a Dios Todo lo puedo en Cristo, que te me fortalece Todo lo puedo en Cristo, que te me fortalece Todo lo puedo en Cristo, que te me fortalece Todo lo puedo en Cristo, que te me fortalece De quien te invito a ser, si tú pormigo vas Todo lo puedo en Cristo, que te me fortalece Todo lo puedo en Cristo, que te me fortalece Todo lo puedo en Cristo, que te me fortalece Todo lo puede que no Me fortalece De quien te quede De quien te quede Por ti no me amas Y tú eres mi tú Y tú eres tú Y eres mi tú Todo lo puede Cristo ¿Por qué? ¿Por qué? Me fortalece Quiero oírlos a ustedes cantar Que me fortalece Vamos a hablar una vez Todo lo puedo Todo lo puede que no Quiero que me fortalece Todo lo puedo Todo lo puede que no ¿Por qué? ¿Por qué? Que me fortalece Quiero oírlos a ustedes cantar Una vez más y escuchamos Todo lo puede que no Acuérdense ¿Por qué? Que me fortalece Todo lo puede que no Quiero oírlos a ustedes cantar Todo lo puede que no Quiero oírlos a ustedes cantar Que me fortalece Quiero oírlos a ustedes cantar Quiero oírlos a ustedes cantar Que me fortalece ¡Adiós! 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 El Señor es la fuerza, aleluya Antes de que otra cosa pase Quiero agradecer a mis amigos Rompetistas de la Filharmonica del Conservatorio Dios los bendiga Dios tiene algo especial para ellos, aleluya